Saludos bendiciones este que te habla Raúl Lugo y quiero compartir un tip un mini consejo a todos esos empresarios que me están viendo en esta hora y es acerca del parásito mental del emprendedor usted me dirá que es eso el parásito mental del emprendedor el parásito mental es lo que tú has acumulado en tu mente y que te dice que no puedo no puedo vender no puedo alcanzar mis metas no puedo entender a mis empleados no puedo crecer no puedo tener más no puede expandirme es un parásito que tú tienes que sacarlo de tu mente y de tu vida como lo vas a sacar hablando positivo creyendo lo que dios ha dicho de tu empresa de tu negocio vas a decir si yo puedo crecer si yo puedo vender si yo puedo multiplicarme en ese 128 lo dice que tenemos que multiplicarnos como emprendedor como empresario no importa lo que dediques elimina ese parásito mental de tu mente en este día naciste para tener una empresa de éxito naciste para alcanzar grandes cosas este que te habla es Raúl Lugo con empresarios 818 todos los sábados aquí en la nueva 106.5 fm impartiendo educando equipando a emprendedores a que se expandan a que alcance mucho más será hasta la próxima gracias por compartirlo por darle un like muchas bendiciones dios me los bendiga este es Raúl Lugo con empresarios 818 hasta luego chao bye